Diga, barba, nero, ma' afer Me echa lloriado de ma' afer Diga, barba, nero, ma' afer Me echa lloriado de ma' afer Abena, bimbaba, go' dexaria De ma' afer Me echa lloriado de ma' afer Abena, bimbaba, go' dexaria De ma' afer Me echa lloriado 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 de ma' afer Abena, bimbaba, go' dexaria De ma' afer De ma' afer Me echa lloriado de ma' afer Me echa lloriado de ma' afer Merecha ya, demanda de Merecha ya, Merecha ya, et sin gloria